Para el portal de RFE.ar vamos a charlar con el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Otonioli. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batiste, a los saludos? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, buen día a la obediencia. Bien, bueno, ya estamos en el mes de noviembre, Eduardo. Para arrancar un poco esta conversación, la semana pasada tuvimos la visita de Alberto Fernández a la ciudad de Santa Fe, que además fue un discurso posterior al mismo día, el de Cristina Fernández de Kirchner en la UOM. Me quedó la impresión de que, bueno, el Frente de Todos ya está pensando en unidad para el 2023 o vuelve a la derecha. ¿Es mi impresión correcta, Eduardo? Creo que es un análisis correcto. Si no somos capaces, no solo de lograr unidad, que no es unanimidad, sino generar las condiciones para ordenar la oferta electoral para el año que viene. Y ordenar puede ser utilizar, por ejemplo, virtuosamente las PASO, de la forma posible, dentro del peronismo. Y aún más, diría, ampliando otros sectores de la política argentina que crean necesario recuperarnos, ¿cierto? El espíritu que llevó a que una parte importante de la población en 2019, como una forma también de dejar atrás una página oscura de nuestra historia reciente, confió en el Frente de Todos para lo que venía. Y a pesar de todos los contratiempos que generó la pandemia, la herencia de la recesión, etcétera, entender que cualquier divergencia que podamos tener dentro de este gran espacio que es el Frente de Todos, dentro de esta gran coalición, no justifica ningún tipo de división que termine siendo funcional. Algo que es lo que peor le pasó a la Argentina en décadas, que es la cuestión del macrismo. Y digo, a las pruebas me remito, el endeudamiento que hoy nos lleva a tener restricciones en términos fiscales y presupuestarios es el endeudamiento que tomó Mauricio Macri en el año 2018 con el Fondo Monetario Internacional en dólares y por un número brutal, muy por encima de la cantidad de recursos que pidió al mismo organismo Selenki para reconstruir Ucrania. Imagínense, de alguna manera el macrismo fue peor que la guerra para Ucrania, fue el macrismo para la Argentina, ¿no? Claro. Dijo algo importante usted recién, que no puede dejar pasar, Tonioli dijo el paso como herramienta. Digo, el movimiento Evita en este caso propone que continúe en las primarias. Nosotros defendemos las PASO históricamente, la hemos defendido. La provincia de Santa Fe es un buen ejemplo de uso virtuoso de las PASO, no solo en todo el sistema político, sino también en el peronismo. Yo tengo para mí que el peronismo logró ganar las elecciones del 2019 gracias a haber tenido una PASO competitiva con dos figuras de relieve, como Omar Perotti y María Eugenia Bielsa. Cada uno de ellos expresando algo distinto, pero concurrente y complementario, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que aprender de esas experiencias y que además es una forma de construir mayorías. En una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa misma fragmentación, las PASO son una herramienta que puede permitir recomponer, ¿no es cierto?, construir coaliciones, construir mayorías, mayorías que por otra parte se necesitan para gobernar y mucho más si uno quiere gobernar en función de los intereses de los sectores populares y construir una alternativa transformadora en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, y hablando de Santa Fe, ¿cómo superar o si es que ya se superó o si se va a trabajar en ello? Porque quedaron algunas esquirlas de lo que fue la interna Rossi Rodenas con el espacio del gobernador. Bueno, la interna del año pasado es el resultado de un escenario previo. El peronismo, sus aliados, llegamos en el 2019 al gobierno, por supuesto, con Omar Perotti como líder indiscutido de ese proceso porque así lo quiso el electorado, con un reconocimiento de ese liderazgo y con un empuje de todos, quien más, quien menos, dentro de ese gran colectivo hizo su aporte, pero ese aporte no tuvo un reflejo y no me refiero a los funcionarios o a integrar el Ejecutivo. No tuvo su reflejo en la necesaria generación de un diálogo entre sectores, de un oído atento, de tender puentes, de establecer de alguna manera o de sostener lazos de cara a mejorar la gestión. Es decir, no hay un proceso en gestión donde colectivamente distintos espacios que conforman este gran continente que es el peronismo y el frente de todo que reúne a sectores de organizaciones sociales, del movimiento obrero organizado, sectores juveniles, del movimiento de mujeres, jefes territoriales, de inmensa importancia, etcétera. Sin embargo, ninguno de ellos, ninguna de ellas han sido consultados para ninguna medida o para saber qué piensa cada uno de ellos con respecto a tal o cual política pública. Nadie está pidiendo que ninguno de esos sectores o dirigentes decida por el gobernador. Por el contrario, la última palabra y la virome y la definición sobre cada uno de los temas centrales de la política santafesina la tiene y en última instancia ha sido elegido para eso. Lo que estamos hablando es de construir un proyecto colectivo. Claro, pensando en la macroeconomía, pensando en el plano nacional, Tonioli, queda la impresión, o me queda a mí por lo menos, de que hay una disyuntiva, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores podría llegar a ir en contra de algunos requerimientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo cree usted o cómo cree su espacio político que esto se puede resolver? Porque, a ver, para mí, si la cosa continúa por ejemplo en lo inflacionario como viene hasta ahora, el gobierno se debilita mucho en lo electoral. A ver, nosotros creemos que el gobierno ha tomado una decisión correcta, que es frente al escenario heredado. Y digo, esto no es la tradicional queja sobre la herencia recibida, porque en este caso es cuantificable una deuda con el Fondo Monetario Internacional en dólares, brutal, repito, más alta que la deuda que va a tener Ucrania con el Fondo Monetario Internacional después de la guerra, de la que el Estado argentino tiene que hacerse cargo. en ese marco y lo vemos en los presupuestos, el presupuesto que hemos aprobado hace poco, por ejemplo, el gobierno nacional decidió abordar este tema y el acuerdo de refinanciación de esa deuda con el Fondo Monetario Internacional sin parar la máquina, es decir, sin apagar los motores, sin afectar la producción que incipientemente y a la salida de la recesión primero y de la pandemia después, recuperó números previos incluso a la etapa de recesión abierta por el Macrimo a mitad de su gestión. Entonces, después podemos discutir, no nos vamos a hacer los 11 y decir, no, mire, sigue todo igual. Efectivamente, hay un intento en ese presupuesto de bajar el déficit primario de 2,5 a 1,9. Ahora, las herramientas que se eligieron para intentar bajar ese déficit primario son, primero, sí, meter mano en algunos subsidios. ¿Cuál es lo de energía? Déjenme decirle que con o sin FMI eso había que hacerlo, era insostenible. Todavía hoy hay argentinos y argentinas que viven en Puerto Madero que pagan 10 veces menos de luz que lo que pagamos los santafesinos, cosa insólita. Segundo, y más importante que eso, la búsqueda es de bajar el déficit primario a través de una mayor recaudación, extremando la posibilidad de mejorar la recaudación estatal en distintos ámbitos donde se escapa por todos lados casi como un colador, ¿no es cierto? Los tributos, ¿no es cierto? Que deben hacer los particulares, los privados, etcétera. Y por otro lado, con mayores deportaciones. Se apuesta a no formular una respuesta tradicional u ortodoxa o la que siempre han sostenido los liberales ortodoxos en cuanto a la materia, que es la de enfriar la economía y sin más retraer la inversión pública, la que ellos llaman gasto público, en todas las áreas más sensibles. No hay nada de eso, lo que hay es un intento, por un lado, reordenamiento de algunas áreas, algunos ítems como los subsidios a la energía y por el otro lado el intento de lograr más exportaciones y con eso obtener más recursos para poder sostener las políticas activas que tiene este gobierno. La última pregunta, Eduardo, ¿nombres propios, candidaturas, le gustaría que sea Cristina, no le gustaría que sea Cristina? Miren, yo creo que hasta que esos nombres propios ellos mismos o ellas mismas se hagan cargo de decir públicamente bueno, quiero ser candidato, quiero ser candidata, etcétera, todo planteo es odioso, ¿no? Porque digo, estamos hablando en el aire. Otra cosa es cuando ya hay candidatura lanzada. Yo creo y tengo para mí que la mejor forma es que haya si es posible varias candidaturas. Digo esto porque el peronismo no ha tenido la inteligencia en todos los procesos electorales anteriores, a veces porque hay liderazgos indiscutidos, a veces porque no la vio como en el 2015 la inteligencia de utilizar una herramienta que el mismo peronismo impulsó a nivel nacional a través de Néstor Kirchner como son las PASO para plasmar ahí en una sola mecanismo de resolución por antonomasia además democrático y popular como son las PASO distintas matices que existen hoy adentro del peronismo y dentro del frente de todo pero que puedan ser expresados abiertamente y que de la combinación salga algo con muchísima más potencia que pueda dar la disputa por un modelo de desarrollo que a pesar de todas las vicisitudes que ha atravesado seguimos defendiendo porque creemos que es eso o un modelo de involución nacional como han planteado o como han mostrado durante su gestión las huestes del macrismo le agradecemos por su tiempo es muy amable gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo un abrazo grande un abrazo grande